porque realmente he trabajado para esto y soy de la persona que no se presiona con la contrincante trato de disfrutar la carrera que es lo que yo hago y lo que han esperado bueno yo siempre he apostado a hacer un récord no sea no sea aérea ya sea el del mundo del récord olímpico tú sabes que república dominicana en el republica dominicana esta noche no se duerse tú le pudieras mandar un mensaje bueno yo le diría que gracias por esperar tantas horas de verdad que gracias por el apoyo gracias por las oraciones que con dios mediante seguimos trabajando para poder cosechar más éxito y súper agradecida con todo bueno yo en primer lugar le agradezco a dios a mi familia a mi equipo y a las instituciones que me ayudaron ok para él y por último te viste hoy te viste muy bien que podemos esperar bueno yo diría que hay más que mostrar porque todavía eso no se ha terminado tengo varias competencias ya proceden los meses en los meses próximos de verdad que me siento súper real y dice de quizá no haga 48 nuevamente porque tengo que no tengo que dar 100% obviamente porque ya nosotros tenemos este que es el objetivo